Con los ojos en sangre Me han prohibido creer sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en donde amor me vale más que el dinero Con sangre rosada sin la flor así sangra mi herida Para recorrer en el pez de este amor es quitarme la vida De que castigo terrible me han prohibido quererte Mas te juro de Dios defender este amor es más allá de la muerte Me han prohibido quererte sin saber que me muero Sin saber que el valor que hay en donde amor me vale más que el dinero Como sangre rosada sin la flor así sangra mi herida Arrancarme un pez de amor es quitarme la vida Y que castigo terrible me han prohibido quererte Es más seguro ante Dios defender este amor es más allá de la muerte Es más seguro ante Dios defender este amor es más allá de la muerte Muchísimas gracias